Muy buenas noches a todas y a todos. Considerando la propuesta de obvia y urgente resolución y también en el análisis que consideramos pertinente, solicito a la mesa la autorización para que pudiera ser canalizada y enviada a comisiones para el último análisis. Con el permiso de la mesa directiva, un saludo al doctor Moisés Alejandro Toledo, subsecretario de Salud en representación del licenciado Flavio Carlos Rosado, secretario de Salud en el Estado. Muchísimas gracias por su presencia. Maestro José Manuel Selma Cocón, director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, bienvenido. Doctor Jorge Gutiérrez Contreras, subdirector médico y asesor médico de la Secretaría de Salud. Gracias por venir. Doctora Alma Ivette Hernández Díaz, en representación del doctor José Lorenzo Braga Medina, secretario general de la sección 23 de Quintana Roo del Centiste. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, personal del Poder Legislativo presente en este salón de sesiones, y al público que nos sigue por medio de las redes sociales. Con fundamento en los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, hoy vengo ante ustedes a plantearles las razones del por qué se debe calificar la petición de la suscrita para que el día 13 se considere como día de atención al tema de COVID. El brote de la enfermedad del coronavirus COVID-19 fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Llegó a México en febrero del 2020, cuando se anunció oficialmente el primer caso de una persona infectada por el virus COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer, en Quintana Roo, el 13 de marzo del 2020, la primera prueba conformatoria de un paciente contagiado con el COVID en Quintana Roo. Han transcurrido 977 días en el Estado desde el 13 de marzo del 2020, en el que las autoridades tomaron la decisión de establecer medidas sanitarias de contención y prevención nunca antes vistas en la ciudadanía, estableciendo protocolos y recomendaciones por sectores para continuar con una nueva normalidad. No olvidemos que el coronavirus y sus múltiples variantes pueden causar diversas afecciones, entre otros síntomas produce fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo, severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. El coronavirus sigue presente, incluso está mutando en nuevas variantes. Este próximo invierno, que abarca de diciembre a marzo, debemos retomar las medidas sanitarias que ya conocemos para disminuir los casos de contagio. El comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, con fecha del 15 de noviembre del 2022, nos informa que hay 91 casos en estudio, 141 personas infectadas en aislamiento, 3 personas hospitalizadas por complicaciones y lamentablemente 4.427 defunciones de ciudadanos quintanarroenses que perdieron la vida por consecuencia del COVID. Con todo lo establecido, no debemos olvidarnos del trabajo y los riesgos que representa para las mujeres y hombres que trabajan en los hospitales públicos y privados de Quintana Roo, que se desempeñan como personal médico, enfermería, químicos, afanadoras y personal administrativo de los hospitales, realizaron y siguen realizando un trabajo excepcional. Sin sus sacrificios desinteresados y humanitarios, el sufrimiento hubiera sido mayor. Cada día que van a su trabajo, están arriesgando la vida para cumplir con su deber médico de salvar vidas y restaurar la salud de las personas. ¿Quién de aquí no fue a consultar a un médico por sospechar que tenía COVID? ¿Quién de aquí no tuvo algún familiar enfermo de COVID? Lamentablemente también es probable que algún familiar haya perdido la vida ante el COVID. Por ello, pongo a su consideración la iniciativa de decreto por el que la Honorable 17ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara el día 13 de marzo como día estatal de las víctimas del COVID y de homenaje al personal de los hospitales públicos y privados de Quintana Roo por su labor realizada durante la pandemia. Para reforzar la presente iniciativa y el sentido de su apoyo para un posterior análisis aprobar, nos permitimos informar al Pleno que la suscrita solicitó a la Unidad de Análisis Financiero del Poder Legislativo el estudio de impacto presupuestal y con fecha 9 de noviembre del 2022 me tuvieron a bien responder mediante el oficio número UAF-W2L-397-2020 que se consultó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a la Secretaría de Salud y a las presidencias municipales y la respuesta fue que la presente iniciativa no tendrá impacto presupuestal. Con base a lo anterior, me permito solicitar su valioso apoyo a la iniciativa que declara el día 13 de marzo como día estatal de las víctimas del COVID-19 y de homenaje al personal de los hospitales públicos y privados de Quintana Roo por su labor realizada durante la pandemia. Quiero agradecer de manera muy personal a una diputada amiga con quien tuve la oportunidad y la fortuna de poder construir este proyecto. Gracias Angie, mi cariño siempre. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, servir es un privilegio. Muchas gracias.